En el Kindergarten de la Goethe Schule, los alumnos y alumnas que se quedan por las tardes reciben cotidianamente un rico almuerzo. Las salas de 2 y 3 comen en el Zoom del Kindergarten, acompañadas por sus maestras referentes. Allí encuentran en primer lugar una oferta de snack saludable como entrada, que varía diariamente. Y a continuación, el menú principal. Para terminar, un rico postre y una fruta de estación. Las maestras acompañan el momento comunicándose afectivamente con los niños en el alemán, repitiendo palabras y estructuras. Además, se estimula la autonomía para que coman solos y vayan aprendiendo a usar los cubiertos. En las salas de 2 hay un adulto referente cada 6 alumnos y en las salas de 3, uno cada 8. Las docentes se sientan con ellos para prestar disponibilidad corporal y estar atentas a sus necesidades. Los alumnos de sala de 4 y 5 asisten al comedor escolar. Las maestras referentes aprovechan el camino para estimular la motricidad gruesa, subiendo y bajando escaleras, juegan a imitar movimientos corporales y ejercitan el alemán con canciones o pequeños desafíos. En la mesa, además, trabajan los hábitos, las rutinas del momento de encuentro y la motricidad fina para una correcta toma de cubiertos. La oferta del menú responde a un plan de alimentación variada y especialmente seleccionada por una nutricionista que se ajusta a nuestro proyecto de alimentación saludable. Que a la vez, se adapta a las necesidades alimenticias y culturales de cada alumno. Y, como siempre, cada pequeño momento de nuestro kindergarten se convierte en una oportunidad pedagógica.